Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Asus, asus, asustado, tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Tu sable ya no me asusta más si apuntas lejos de mi dirección Ya no me importa si caigo yo al mar, romper mi cabeza como un melón ¿Romper su cabeza como un melón? Insectos ya no les temo más aunque ellos puedan envenenarte Los maleantes no tengo temor porque todo se olvida en un abrazo Porque todo se olvida en un abrazo Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Asus, asus, asustado, tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Huesos, es nuestra oportunidad de escapar Yo ya no le temo a un gran temblor mientras no se abra la tierra Serpientes no me dan temor si no me muerden y dan pastel Si no lo muerden y dan pastel No temo a la mano del terror mientras mi nariz se parte en dos Si no veo tierra miedo da pero es peor ser comido por la banda Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Asus, asus, asustado, de pies de cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Asustado, ya no estoy más ¿Y con patadas o tortura? Dios mío, qué valiente es No recuerdo un chico tan bravo No sé si alegrarme o sentirme mal Asustado, 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 asustado Asustado, ya no estoy Asustado, asustado, ya no hay temor Ya no hay, ya no hay Quiero algo de comer Porque tengo mucha hambre Asustado, asustado ¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos de aquí ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy cantando Siempre hay una canción en las películas para niños Sal de ahí o vas a saber lo que es tener miedo Asustado, asustado Asustado, asustado, asustado